Bueno, muchas gracias por visitarnos, para estar aquí comentándole a toda la audiencia lo que va a ser esta nueva edición de Espoagro. Que Espoagro para nosotros significa un evento muy importante, es el gran evento que da el puntapié inicial a cada año. Es un evento muy importante porque es un evento de carácter nacional. Nosotros ahí nos encontramos con todo tipo de productores, desde la Patagonia, Alnoa, Alnea, toda la región también de San Pedro, que es muy fuerte con la producción de viveros, producciones de flores, horticultura. Así que es un punto estratégico donde nosotros ahí aprovechamos a mostrar toda nuestra línea de productos. Si bien es un producto dirigido al agro, el nicho al que nosotros apuntamos son las economías regionales. Así que muy contentos ahí de recibir a todo tipo de productores. Nosotros vamos a estar participando con toda nuestra línea de productos, tractores japoneses de baja potencia, desde 24 hasta 95 HP. Todos con una línea de implementos específicos para mantenimiento de espacios verdes, para rotulación de suelos, labranzas. Así que va a ser un momento ideal para mostrar todas las novedades. Vamos a estar acompañando toda esta oferta de productos con financiación directa nuestra, con el ya muy conocido plan cheque que estamos ofreciendo a los clientes, en hasta 12 cheques fijos en pesos, que es una herramienta que se mueve mucho en nuestro tipo de producto. Y también vamos a estar junto con la gente de Acron y Click Granos, que es la presentación de esta nueva firma, donde vamos a estar ofreciendo nuestros productos con canje cereal hasta el año 2025. Un lugar preparado para este tipo de eventos, del 7 al 10 de marzo. En el circuito, en el autódromo que se viene realizando, es un predio súper práctico para este tipo de eventos, donde vamos a estar con toda nuestra línea de productos, acompañando a los productores y también para lo que necesite todo el público en general.